Bienvenidos al sorteo 63-92, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy martes 4 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web PagaTodo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SOA de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque PagaTodo es para todo. Y el resultado, número 4, 3, 3, 7, 43-37, número ganador 43-37. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades y juegue siempre su chance legal, juéguelo en PagaTodo para Todos.